Consorcio, por favor, membro... Ah, está, está, estás tú y ya está, eh. Tú estás y ya los demás, como si los dejamos que se más, ¿no? No, bueno, señor. No dije nada, no dije nada, perdón, perdón. Las de Móstoles, por favor, las supremas de Móstoles. Bueno, a ver, ¿preparasteis algo ya? Sí. 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 Yo creo que quedamos muy bonitos, eh. Sí, con los músicos, todo, todo preparado, todo preparado, sí. Yo creo que sí. Y la vamos a saber. Ellos seguros. Seguro, seguro, seguro. Vosotros también tenéis que cantar. ¿Y tú? Hombre, vamos a hacer la nada, vamos a tratar de... Y en casa, en casa también. Ah, vale, vale, no, muy bien. Vale, ¿y el público también? Sí, sí, el público. Vamos a empezar. Aquí vamos todos o ninguno. Vamos a cantar, eh, cuidado, así preparados todos, eh. Todos preparados. El Consorcio de las Supremas de Móstoles. A ver si es a ver. Ah, qué bonito. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta, se echó a volar. Y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad. Ahí va, todos. Ahí va, todos. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor. Y en la mañana de frío invierno, la luz del alma se oscureció. ¡Todo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpitar Es tan grande el dolor que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto Le quería yo tanto y se fue para nunca volver Le quería yo tanto y se fue para nunca volver ¡Las supremas de Bóstoles! ¡Bamavillos! ¡Las supremas de Bóstoles!